Tranquila mi amor, que todo va a salir bien Ya hice todo lo que me pediste Bueno, lo único es que Julita se la pasa detrás de mi todo el tiempo Apenas me volteo a hacer algo y ahí detrás está ella Yo también te amo Hija, otra vez mi amor Oye, ¿no quieres ir a colorar a la mesa de la cocina y te quedas ahí tranquilita? Y yo no te sigo casi pisando, ¿sí? No, gracias papi, yo prefiero quédame aquí contigo Está bien, vamos Pero hija A ver hijita No podemos seguir en esto todo el tiempo ¿Por qué te la pasas detrás de mí? Es que papi, ayer en la iglesia dijeron que hacíamos los pasos de Jesús Entonces como no lo veo, te persigo a ti Hija, bella No podemos seguir en esto todo el tiempo Gracias.